Concluye cómputo de elecciones presidenciales. Alrededor de las 3.45 de la tarde se completó el cómputo de 170.766 actas de la elección presidencial por parte de las 300 distritos electorales. Con el 100% de las casillas computadas, Claudia Schema obtuvo 35.923.996 votos, es decir, un 59.75%. Xochitl Galvez logró 16.502.444 votos, lo que significa 27.45. Mientras que Jorge Álvaro Mayne tuvo 6.204.516 votos, lo que significa un 10.32%. ¡Gracias!